¡Gracias! ¡Iniciación del mundo! ¡Gracias! 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 ¿De tu nación? Jamás he tenido amigos, ni me acomodan. Si no conoces lo fino de los pesos mohometanos, los desprecias sin motivo. Cuando vosotros tomáis al cristiano con cariño, algún interés os llama. Engañado has discurrido, pues hoy vengo solamente a brindarte beneficios. ¡Beneficios de tu mano! ¡Los detesto y abomino! ¡Ah! ¡Cuán engañado vives! Tú mudarás de designio cuando sepas...